Genial, perfecto. Bueno, mil gracias a todos por su asistencia, una asistencia bastante masiva. Genera interés a mi amigo, y a esta altura somos amigos con el Recabal, a pesar de que se fue a otro placement cuando se fue en Joy, pero no importa, yo lo perdono. Yo perdono las infidelidades, soy así. Pero gran amigo, Gabriel Recabal, yo lo conocí cuando era gerente de recursos humanos en Joy, él es un reconvertido porque el RECA tiene toda una primera vida en el mundo como del control de gestión, ¿cierto? Activa tu micrófono, RECA. ¿Ahí? No te escucho. Pero antes estaba ahí re bien, pues. Bueno, mientras resuelve su tema, Gabriel partió, trabajó muchos años en BTR, y era más del mundo de los números, y después en Enjoy empezó a migrar hacia el mundo de los recursos humanos, y llegó a la gerencia de recursos humanos. le tocó salir hace poco, hace un tiempo, digamos, y se logró colocar bastante rápido en la gerencia de recursos humanos, gerencia de personas, de Turbús. Así que, hoy día está ahí, remándola, muy difícil, entiendo que han tenido que ajustar su estructura, y tiene además la característica de que es Iron Man, entonces, tiene una cabeza y un corazón de acero. Así que yo creo que este tipo de situaciones se las toma con bastante andina, porque estar 12 horas haciendo ejercicio seguido debe ser bastante distinto. ¿Me escucha ahí, Mati? Ahí sí, perfecto, compadre. Ok, bien. Así que, bueno, no sé si se di en la introducción, pero agradecerte de nuevo que estés conectado acá, darte el tiempo, conversar con nuestros alumnos. Les pido a todos que bajen el micrófono, por favor, porque estoy sintiendo unas cuestiones de fondo. Y así cualquiera, hacemos el típico orden de levantar la mano. Joana, ¿me ayudáis tú en el orden, por favor? Sí, dale. Hoy día, Reca, la idea es, bueno, comentando un poco tu experiencia, tú, como dije, haría un reconvertido, pasaste por un outplacement, hay estado en esta misma vereda y hoy día estáis liderando nuevamente un tremendo buque que debe estar peludo. Entonces, que compartáis un poco con nosotros, con los alumnos, contarles tu experiencia, qué es lo que estáis viendo a nivel de contrataciones, qué es lo que estáis viendo a nivel de nuevas competencias que se van a necesitar, temas de sueldos eventualmente también. Bien, pues, bueno, gracias por la presentación, Matías. Como comentaba, efectivamente, soy un reconvertido de profesión, soy contabular auditor y tengo un magíster en finanzas, pero desde hace unos 10 años atrás me llevo en el mundo de las personas y me siento muy cómodo en este mundo, siento que siempre debí estar acá, así que estoy fascinado en esta área. Dentro de las cosas que tú conversabas, efectivamente, yo he tenido dos experiencias de pasar por el placement, las dos con la misma competencia. Con la misma mina, está inventido mal cagado con la misma mina dos veces. Exactamente. Y, bueno, contarles que en mi segunda experiencia de estar en proceso de transición, a pesar de estar en otro lado, yo ya te conocía y, de hecho, compartimos varias conversaciones de redes, varias conversaciones relacionadas con el proceso que estábamos viviendo y, la verdad, que valoro harto también esa disposición que tuviste cuando yo estaba en esta misma situación en que está el resto de los que están presentes. Pucha, bueno, comentarles, déjame comentarles un poquito qué es lo que está pasando a nivel del rubro en el que yo trabajo, que es el rubro de transporte. Yo soy el gerente de personas corporativas del grupo de transporte pasajero que tiene varias marcas de transporte pasajero, entre ellas Turbú, Condor, Jack, Bio Bio. En total somos del orden o éramos del orden de 7000 colaboradores. Digo, éramos porque a partir del día 18 de octubre del año pasado nos ha tocado duro, nos ha golpeado muchísimo la situación de contingencia social primero que nada. Estuvimos muy, muy complicados en octubre, noviembre, hasta mediados de diciembre, de ahí empezó a recuperar un poco, enero y febrero estuvimos bastante mejor, pero marzo con este tema del coronavirus nuevamente generamos, estamos vendiendo ya, llevamos un mes parado, cero ingresos, cero ingresos. Y claramente es una situación muy, muy, muy compleja, nosotros sacamos del orden de 600 personas por ahí por el 20 de marzo, nos anticipamos un poco a todo esto que se estaba viniendo, pero la verdad es que quedamos muy, muy, muy cortos y de hecho nosotros el día primero de abril ya teníamos todo armado y todo conversado con los sindicatos para que un porcentaje importante de la adotación se acogiera a la ley de protección del empleo que básicamente establece que hay una suspensión temporal de la relación laboral por un periodo de tiempo determinado y de esa forma la gente va a, va a, digamos, a cómo se llama, a cobrar su remuneración a través del seguro de esa entidad. Imagina que todos deben estar más o menos enterados respecto a eso. Hoy día, para que se hagan una idea, nosotros estamos con el 85% de la adotación en condición de suspendido. ¿Cómo se ejecuta eso, Reca, en el fondo? ¿Hicieron la suspensión de común acuerdo o unilateral? No, fue de común acuerdo, de común acuerdo. Aquí la ley establece, la ley establece 30 mecanismos para poder, digamos, adherirse a la ley. Primero que nada, que frente a un acto de suspensión o que haya un dictamen de alguna autoridad y a raíz de ese dictamen tú no puedas operar en tu funcionamiento, tienes la posibilidad de adherirte. Hay otra posibilidad que por el simple hecho de tener una disminución sustancial de tus ventas, tú puedes también llegar a acuerdos con los sindicatos o con los trabajadores. ¿Ok? ¿Cómo se llama la LAN? A mediados de marzo ya estaba haciendo esto mismo también. ¿Ok? De hecho, nosotros mirando, digamos, lo que estaba haciendo la LAN, nos anticipamos a esto y bueno, el primero de abril ya teníamos el 85% de la jatación en condición de suspendido sin haber salido a la ley aún. Ya no es, lo hicimos anticipadamente, digamos. Y eso en lo concreto significa que tú, ¿qué documento porque tú llegas a un acuerdo donde se le suspende, tú le sigues pagando las imposiciones a la gente y la gente cobra su seguro cesantía? Correcto. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es el documento que tú firmas con la contraparte para poder ejecutarlo? Eso uno. Y lo otro es ¿la empresa le cubre la diferencia de lo que no le paga la EFC o en el fondo se toma como una baja de sueldo? Te lo explico. Lo que hay que firmar es un pacto de reducción de jornada. Perdón, un pacto de suspensión temporal del trabajo. ¿Ya? Ese pacto tú lo puedes firmar de dos formas. Lo puedes hacer directamente con cada trabajador o lo puedes hacer a través de los sindicatos para todos aquellos que están sindicalizados. Bien. ¿Ok? Y por lo tanto yo tengo dos grupos de personas en esto. Un grupo muy grande de gente que está en esa condición que no ha firmado nada pero sí lo hicimos a través de los sindicatos y otro pequeño grupo que no son sindicalizados que tuvieron que firmar un documento individual. Ya, pero ese es un documento privado entre las partes. Es un documento privado entre las partes, exactamente. Y lo que se establece... ¿Y tiene fecha de inicio y fecha de término? O sea, tú le decís desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Nosotros colocamos desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, tal cual. Ah, chuta, ya. Pusimos tres meses, exactamente. Ya, entonces son como vacaciones, comillas, y el 1 de julio nos vemos, compadre, y vuelve toda la normalidad, supuestamente. Exacto. Ahora, durante el transcurso de estos meses, uno puede desactivarlo inmediatamente o decirle, lo llamai, le decimos, oye, estamos empezando a retomar los servicios, vamos a necesitar conductores y empezamos a activarlos nuevamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que establece esta ley? Establece que para aquellas personas que están en condición de suspensión temporal de la relación laboral, a través de la EFC se le va a pagar el primer mes un 70% de su renta disponible, el segundo mes un 55% y el tercer mes un 45%. ¿Ok? Y tal como mencionabas tú, sí está la obligación de la empresa de pagarle todas las imposiciones. ¿Ven? Ya, y ahora, normalmente esto tiene que afectar a la gente que no está en el tope de la renta, porque si el gallo que está más arriba del tope fregó no más, pues le pagan el 70% del imponible. Le pagan el 70% del imponible. Ahora, para todos los efectos de la base imponible o el tope imponible, son 120,4 UFs. Son 3 millones, casi 3 millones y medio de pesos. Ah. Imponible. Entonces, yo tengo el 95% de la votación bajo eso, digamos. Entonces, Oye, ¿y esto se va, si tú haces un documento privado con alguien, ¿va y una notaría? No, Es un pacto... Es privado, la persona va con eso a la FEC. No, no, lo que establece la ley o lo que estableció la ley es que van a ser las empresas quienes a través de una declaración jurada, en coordinación con la FEC, vamos a informar quienes están en esta condición. ¿Está bien? Perfecto. O sea, porque, Matías, aquí hay una cosa muy importante en lo que ha transmitido el gobierno de tratar de hacer todo mucho más simple, más digital, que no haya entradas burocráticas, ¿cachai? Y esto son pruebas de que se está avanzando en esa línea. La persona que está informada como en estado de suspensión temporal no está haciendo, no debe hacer ningún trámite, ninguno. El día 30 va a recibir su sueldo en la cuenta corriente que nosotros le informemos. Su sueldo, me imagino, según lo estipula la ley, el 70% sobre su renta líquida, perdón, sobre su renta imponible. Ahora, un tema interesante en esta modalidad es que el 70% de tu renta imponible representa del orden de entre un 85% y un 90% de tu renta líquida real. Entonces, en la práctica, ¿por qué no tenés descuentos previsionales? ¿Por qué no tenés pago de impuestos únicos? Todos esos descuentos legales no aplican. Y la EFC directamente pesca tu total imponible y le multiplica al 70% y te da tu plata para la casa. ¿Y el gallo que no tiene fondos en la EFC? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo tiendo a pensar de que el fondo es personal y cuando tú no tenés plata ¿pero puede haber un fondo solidario? Mira, efectivamente la ley establece de hecho puso a disposición de este universo un fondo solidario ¿y en qué consiste ese fondo solidario? Consiste en que una vez que tú te consumes las lucas que tienes en tu cuenta de EFC para completar los porcentajes que estipula la ley si tú te la consumes van y recurren al fondo solidario. Ahora, hay otro grupo de personas Matías que son personas que son pensionados o que derechamente el año 2002 nunca se adhirieron a la ley digamos del fondo C. Santía y nunca cotizaron el fondo C. Santía esas personas hoy día están en el aire están en el aire yo tengo el orden de 500 personas así y lo que nosotros vamos a hacer con esas personas es que vamos a homologar como si tuviera EFC y el primer mes le vamos a pagar el 70 el segundo le vamos a pagar el 55 y el tercero el 45 con costo empresa ¿Cachai? Vamos a vamos a vamos a homologar oye y los niveles de lucas son enormes estamos hablando de 500 personas que ganan no sé un promedio de 800 lucas eso es mucha plata mucha mucha plata bueno y estamos en esa situación complejo nosotros creemos estimamos que la reactivación en términos de demanda de pasajeros recién se va a empezar a mover a partir de la primera quincena de mayo porque todos me imagino que han escuchado que el peak está por venir el peak se va a dar las próximas dos o tres semanas una cosa así de contagio el peak de contagio exacto de hecho a partir de las próximas dos semanas se van a radicalizar las medidas del gobierno por efectos de mantener controlado el contagio y eso claramente nos hace nos hace alargar el periodo en que vamos a retomar la actividad económica digamos y la otra cosa así como en términos conceptuales nosotros creemos que a partir de finales de junio julio recién debiéramos empezar a retomar la actividad y esto no va a estar normal hasta por lo menos noviembre wow si porque además tú estás en un negocio o sea el transporte pero es encerrado se meten en 50 compadres adentro exacto entonces imagínense de junio como la la siguiente un bus con 45 pasajeros no sé la autoridad estaba diciendo que íbamos a poder ocupar solamente 20 asientos en ese en ese contexto es inviable el negocio claro super y de hecho por eso estamos parados ahora para nosotros es mucho más rentable estar parados que estar moviendo máquinas la estructura la estructura es enorme es muy grande la estructura de costos para poder echar a andar en la operación ¿cachai? bueno ahora vamos a ver si la EFC tiene fondos para pechugar con toda la gente que va a ir a tratar de cobrarlo ¿sabes cuánta plata la EFC? no del orden de 11.000 millones de dólares ¿eso es harta plata? muchísima plata mucha plata mucha mucha plata pero bueno eso es en términos de lo que está pasando en nuestra industria pucha yo estoy bien vinculado con varios grupos de gerentes de recursos humanos y la verdad es que está todo muy muy complicado de hecho yo creo que se salvan muy poquitos rubros delivery retail retail de de venta de alimento supermercado y eso me está yendo la raja digamos porque no sé si les pasa a ustedes pero va a decir que estamos comiendo más estando en la casa cada día el supermercado es mucho más plata de lo que uno gastaba normalmente porque no andás angustiado entonces querés comprar más cuestiones ricas también para que el coco te ande aceitadito así es así es que bueno eso en términos de lo que está pasando en el rubro si ustedes me preguntan a mí qué está pasando con las búsquedas de ejecutivos de demandos medios escucha se los digo con toda franqueza yo creo que está principalmente todo muy parado muy 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 parado sin perjuicio de eso yo tengo yo tengo la convicción de que en la medida de que uno siga haciendo redes siga buscando siga conversando siga teniendo redes o reuniones de redes ya a esta altura a través de estos mecanismos se pueden encontrar oportunidades se pueden encontrar oportunidades definitivamente o sea no hay que quedarse como en la casa o pensar que esperar que esta cosa pare para retomar contacto y redes yo creo que hay un mensaje como de optimismo hay que darle con todo hay que mantener la red hay que seguir activo mentalmente hay que seguir conversando con gente hay que seguir vinculándose porque las oportunidades ahora están un poco más complicadas pero siempre van a existir Reca mira antes de pasar a las dos preguntas que tenemos a José Javier y después a Paolo quería hacer un comentario a la audiencia increíblemente dos alumnos de Smart Placement recibieron ofertas en los últimos tres días esto puede ser así insólito pero es verdad una una alumna que entró hace poco al programa le ofrecieron una pega por mucho menos plata o sea está retrocediendo varios años pero dijo ¿sabéis qué? lo voy a tomar mientras porque en el fondo prefiero recibir esas lucas que no recibir nada y el otro que seguramente lo conocen es Marcelo Díaz que era el chascón que iba para oficina y el que se pegó dos años sabáticos que también tuvo que resignar renta fue menos dramático el caso de él porque cuando me llamó me explicó era un escenario casi como si no fuera crisis pero los dos le hicieron ofertas de trabajo ahora entonces hay luz al final del túnel oye Matías antes de pasar a la pregunta comentarles a la audiencia yo salí de Enjoy en mayo del 2018 mayo del 2018 y me reubiqué en octubre del 2018 fueron casi cinco meses fue casi cinco meses y quería mencionar que yo también tomé la decisión de disminuir mi renta pensando en la proyección del tipo de empresa me sentí cómodo con los dueños me sentí cómodo también con el directorio y accedí digamos a una disminución de mi renta pensando en el futuro y yo creo que es una práctica que que es necesaria hacer también como revisión uno uno habitualmente se aferra o se amarra a un monto de renta dado las obligaciones que uno tiene etcétera etcétera pero pero a veces hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo y es una jugada podría ser una jugada inteligente digamos al menos a mí me resultó sí tiene que ver Reca yo creo que hay temas mucho más profundos en esto porque tiene que ver con temas emocionales también la renta como la vinculamos ¿cachai? y uno tiene esa horrible tendencia de siempre compararse pero yo adhiero a lo que dices tú que uno tiene que estar flexible evidentemente que la chica que aceptó la pega por menos de la mitad de la renta bueno cada uno sabe cómo está su billetera y todo pero hoy día definitivamente el mundo es flexibilidad porque esa es una de las competencias y en todo aspecto no solamente en renta sino que en otras cosas también José Javier perdona solo para terminar Matías la idea yo recomiendo una revisión de eso también porque por ejemplo a mí yo ya llevo un poco más de un año y medio y a pesar de lo que ha pasado de octubre en adelante hoy día estoy ganando lo mismo que ganaban en Joy ¿cachai? o sea fue una buena decisión estaba bien invertido porque en la medida que uno se sienta seguro de que va a ser una contribución a una organización el resto se van dando las conversaciones ¿cachai? y digo se van dando porque a pesar de la crisis y todo eso yo tuve una una revisión digamos de renta ¿cachai? un incremento genial buenísimo José Javier hola Gabriel oye bueno yo soy José Javier Torres tengo una consulta súper operativa del tema que estabas mencionando de la contratación o de la suspensión de los contratos tú dijiste que pusiste como práctica una suspensión de tres meses correcto ¿qué pasa o cómo se hace operativamente cuando pudiste reactivar la empresa supongamos dentro de dos meses porque ya este acuerdo quedó en tres meses ¿qué pasa ahí? si tú trajiste a tu gente a trabajar a los dos meses ¿han averiguado cómo se implementa eso? sí correcto es muy simple es muy simple nosotros fijamos este protocolo de acuerdo este pacto de acuerdo de suspensión por tres meses pero establecimos ahí que frente al mutuo acuerdo de las partes podíamos desactivar ese pacto entonces en la medida en que nosotros empecemos a necesitar dotación para reactivar la operación de la empresa vamos a ir entre comillas descongelando a esas personas y subiéndolas digamos a una jornada normal ahora en la práctica cuando yo le informe a la EFC el tiempo que estuvo en esta condición yo le pongo un inicio y un fin perfecto o sea tú puedes cambiar después del fin por ejemplo exacto en la fecha fin digamos puedes cambiar la fecha fin ya perfecto esa era mi duda te pasaste millones de gracias vale y Paolo se arrepintió así que le paso la la posta a Luis de Concepción tenés que activar tu audio Luis ahí Matías ahí sí perfecto sí ¿aló? sí dale se escucha mi consulta era relacionada al tema tú hablabas del 85% de gente que tuvieron que darle esta suspensión de contrato ¿cierto? y quedó un 15% trabajando ¿cierto? correcto o con sueldo normal ¿sí? ¿hay cargos similares que habían quedado? me explico un administrativo administrativa que haya quedado con suspensión y otra que no ¿cómo lo tomaron? porque en el fondo la que quedó con suspensión va a recibir una proporción del sueldo y se puede sentir vulnerada complicada y los sindicatos muchas veces pueden traer problemas en ese sentido ¿cómo lo pudieron haber manejado ustedes? mira no sé si me explico bien sí te expliqué perfecto mira nosotros yo tengo 14 sindicatos 14 sindicatos y entre el día no sé 18 o 15 de marzo al 25 de marzo tuvimos reuniones con todos los sindicatos para explicarles lo que se venía para explicarles la situación en la que estábamos y la situación de falta de liquidez que íbamos a tener entonces y aquí reordenamos la estrategia de vinculación con los sindicatos y los sentamos a todos juntos a todos a todos juntos para transmitir un solo mensaje para ser súper claro con todo y eso nos permitió de alguna forma ir generando voy a estar en mi en mi no sé cómo es una caja fue generando conciencia a la gente al punto de que había un cierto halo como de resignación porque lo que nosotros transmitíamos que lo que estábamos haciendo es por el bien de todos es para darle continuidad a la empresa ¿cachai? porque por ejemplo voy a dar números así que no son los reales pero para hacer una analogía si yo vendo 10 mil millones de pesos al mes y de esos 10 mil millones esto es un dato real yo tengo del orden de un 40% de costo de mano de obra de los ingresos entre costo de mano de obra si yo no vendo nada tendría que pagar al menos 4 mil millones de pesos por un mes en 3 meses son 12 mil millones de pesos entonces no hay estructura que aguante la falta de liquidez de ese tipo entonces en la medida que nosotros le mostramos esa realidad a los sindicatos la verdad que los sindicatos estaban muy muy claros en lo que estaba pasando y otra cosa importante los principales sindicatos los más poderosos los más fuertes los que tienen los que la llevan por decirlo así son sindicatos que tienen a los conductores principalmente como socios y cuando íbamos avanzando las conversaciones ellos que están en terreno notan inmediatamente la disminución de las ventas cachan perfecto lo que está pasando y además ellos son comisionistas un conductor gana un porcentaje de lo que se vende o lo que de los pasajeros que transporta entonces entienden inmediatamente están muy vinculados con el negocio y es o sea no es difícil que ellos entiendan en su bolsillo las implicancias que se venían ¿cachan bien? y frente a eso cuando tú le dices mira si no hacemos nada tu sueldo va a disminuir a un 40% a un 30% porque tiene un 70% variable va a disminuir a un 30% pero mira tenemos esta otra posibilidad se está gestando esta ley que va te va a asegurar un 70% del promedio de tus últimos tres meses y particularmente enero febrero son muy buenos meses entonces ellos en ese sentido firmaron hay un tema de convencimiento eso dale me queda claro gracias fue la respuesta vale dale Mati no sé si alguien tiene alguna pregunta yo tengo una pregunta si Luis levanto la mano perfecto hola que tal como estas Luis bocio una pregunta sobre los procesos de selección me gustaría conocer de primera mano contigo tu opinión sobre el uso de inteligencia artificial para las contrataciones o la selección de personas mira aquí yo te voy a dar una opinión de hasta antes del 18 de octubre y de lo que yo creo que viene para adelante hasta antes del 18 de octubre bueno en primera que nada en la empresa donde yo estoy una empresa que todavía desde el punto de vista tecnológico no se ha desarrollado a la rapidez de la disponibilidad que hay en el mercado ok y por lo tanto no estamos utilizando estas herramientas ok distinto es en otros rubros si se está utilizando pero hay algo que después de tanto de la crisis social como después de este proceso cuando salgamos del tema de la pandemia yo creo que claramente se van a reconfigurar formas distintas de reputar formas distintas de tener reuniones formas distintas de convocar convocar no sé a reuniones familiares formas distintas de los cumpleaños de hecho tengo una niña de cuatro años y lleva tres cumpleaños en 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 a través de estas mismas herramientas entonces lo que quiero transmitir es que definitivamente esta cuestión cambió esto cambió y nosotros las empresas que estamos más atrasadas en el uso de tecnología tenemos que adecuarnos rápidamente por lo tanto yo creo que vamos a apuntar hacia el desarrollo de la tecnología para la búsqueda de personal gracias ¿alguien más? Sí yo tengo una pregunta ¿cómo estás? ¿cómo ven los procesos del área de recursos humanos? ¿crees que se van a activar o o crees que van a estar un poco en 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 de los procesos de recursos humanos Mira Sandra ¿cierto? Sí Yo sinceramente Sandra tengo la convicción siguiente y es que las posiciones que ustedes están buscando las posiciones que ustedes están buscando la disminución yo creo que no es tan sustancial como en otras posiciones y por lo tanto mi recomendación sería tienen que seguir haciendo redes tienen que seguir buscando conversaciones con personas porque las oportunidades siguen estando las empresas siguen estando ¿cachai? en distintos en distintos tipos de de áreas por el lado financiero por el lado recursos humanos por el lado comercial siguen estando y están ahí recuerden que las principales posiciones que ustedes buscan no están públicas en ninguna parte y hay que salir a buscarlas eso podría decirles gracias recayó Valentina por acá hola Valentina oye hola los directivos gerentes que hoy día están trabajando ¿se rebajaron las rentas? sí efectivamente ¿cómo te fue con ese proceso? en un 1% no no mira a pesar a pesar de a pesar de que seguimos trabajando yo ustedes no se pueden imaginar que estoy trabajando más desde la casa que estando en la pega por la situación también por la situación particular de mi posición porque soy el que tengo que asegurar que el proceso exacto que el proceso se dé como teníamos previsto nosotros tomamos la siguiente decisión para todos aquellos colaboradores que no están en un estado de suspensión o de reducción de jornada y cuya renta sea superior a un millón y medio para arriba aplicamos porcentajes de descuento de disminución digamos de renta que va por ejemplo de un millón y medio a dos no sé un 10% de dos millones a tres millones un 15 de tres millones a cuatro millones un 20 de cuatro millones a cinco un 25 y sobre cinco millones un 35% ok y esto lo que utilizamos ahí fue un mecanismo muy similar a como están las tablas de cálculos de impuestos en impuestos a la renta entonces es una es un los tramos son progresivos y tributariamente más eficientes ok y aquí nuevamente el mensaje para ese grupo de personas fue necesitamos seguir dando el 120% y que haya una contribución de tu sueldo para darle continuidad a la empresa oye y qué pasa con esta reducción si tú despides a alguien cuando hace el cálculo del finiquito lo hace sobre la renta rebajada o le mantienes la renta anterior la original mira lo que dice la ley es que si tú eres desvinculado en el periodo en que te están haciendo estos cambios no debiera considerarte estos estos montos debiera considerar hasta el mes anterior en que se efectuara el cambio o sea el sueldo original exacto y nosotros los contratos que hicimos antes de que saliera la ley lo estipulamos de la misma forma también porque fue una pregunta que nos hizo el sindicato si cae de cajón así es y todos los variables suspendidos me imagino todos los variables suspendidos todos los variables suspendidos todos los variables suspendidos exactamente tú trabajaste con CUD RECA sí yo me lo llevé de gerente que era la compas ah perfecto con Gerardo CUD sí ahora se está bajando el sueldo también sí gracias por tu respuesta ya pues yo tengo una pregunta Gabriel ¿me escuchas? sí te escucho perfecto oye me interesó un poco tu experiencia a ver si nos puedes relatar un poco cómo fue ese recambio desde control de gestión de números a el área de recursos humanos fue un poco natural porque se te fue dando dentro de una empresa y después cómo llegaste acá al tema transporte lo que siempre piden es que uno tenga no sé 10 años de experiencia que se yo para buscar algo gerencial o ese tipo de cosas a ver si nos puedes contar un poco ok mira de formación yo soy contador y hoy tengo un magisterio en finanzas sí y mientras trabajaba yo trabajé 12 años en NPR y me moví principalmente en dos grandes áreas me moví en las áreas de finanzas contabilidad control de gestión y después muté dentro de NPR a las áreas de proceso y tenía ingenieros de proceso lo que hacíamos era levantamiento de proceso mejora continua etc entonces el año 2008 salí de NPR después de un proceso de reestructuración y en ese momento tomé la decisión de que iba a retomar la línea de finanzas y contabilidad y mientras estaba en el proceso de búsqueda me contacté con una persona que había trabajado en BTR antes y me dijo oye Reka ¿sabes qué? puta necesito necesito no tengo una posición para ti ¿sabes qué? tengo un problema acá porque estaban recién implementando el SAP de recursos humanos y me dijo tengo la embarrada necesito ayuda tú que has estado metido en los temas de sistemas procesos ¿por qué no me ayudás con esto? y yo le dije ya ok te ayudo no hay problema pero yo voy a seguir buscando BGA voy a seguir haciendo mis redes etc bueno cuento corto al cabo de terminando el segundo mes esa persona que era la gerenta corporativa de personas me ofreció una posición para hacerme cargo de la gerencia de gestión de personas que tenía que tiene que ver con todo el mundo transaccional del mundo de recursos humanos control de asistencia control control presupuestario pago de remuneraciones beneficios no sé salud ocupacional etc y así entré al mundo de recursos humanos ok y y bueno el ofrecimiento fue a esta altura uno mira para atrás en el momento preciso porque resolvimos los problemas le metí método yo soy un profesional atípico en el mundo de recursos humanos cuando uno se mueve con números se mueve con datos tus pares de las áreas de negocio te miden de forma distinta ahí paso el dato para los que sean de recursos humanos hay que meterle número a las cosas ¿cachai? cogería porque eso ayuda ¿cierto? a tener datos para poder justificar las acciones que uno tiene bueno y estando ya en esa posición nosotros en 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 yo recuerdo que el año 2014 que fue justo cuando entró Gerardo Kut tuvimos un problema con la ley del tabaco y nos fuimos a disminución del 60% de las rentas también disminución de gente desvinculación etc tuvimos tuve la posibilidad o más bien dada la necesidad de la empresa yo asumí una posición de gerente de personas de una unidad de negocio teniendo los dos los dos cargos el de corporativo de gestión de personas y de una unidad de negocio y estando en esa unidad de negocio me metí a todo mundo de desarrollo organizacional selección y ahí de alguna forma terminé de armar el perfil completo de un gerente de personas corporativas y bueno estuve 10 años en Enjoy y ya cuando salí a buscar la posición de gerente de recursos humanos la verdad es que tenía toda la la experiencia y la capacidad y el discurso y el conocimiento para hablar de lo que fuera necesario para poder conseguir una buena pega y dicho dicho sea paso eso fue lo que así lo sentí digamos cuando me fui a Turbur ok muchas gracias oye perdona puedo como como levantan la mano porque yo como soy el host no puedo hacerlo y la Claudia está media perdida ¿cómo se hace para levantar la mano? a participantes a seguir en participantes un cuadro con la lista de cada uno y abajo solo en tres botones invitar mute y raise hand ah perfecto depende si está en el teléfono o en el computador no está en el notebook ya entonces participantes se despliega la lista y abajo dice invitar silenciar y los tres puntitos como más opciones dos participantes levantaron la mano a ver si está la la Claudita aquí ya la Claudia le levantó la mano ya Claudia gracias Matías por el pase ¿cómo estáis? la Claudia yo tengo una pregunta te voy a llevar para un lado no técnico si tuviera que contarnos qué hay aprendido de este mes desde la experiencia de liderazgo qué cosas nuevas hay aprendido qué buena pregunta a trabajar harto qué buena pregunta qué cosas nuevas he aprendido yo creo que ¿sabes qué? lo principal lo principal me ha reforzado la idea de que tener una buena relación con los sindicatos fundamental para darle continuidad de negocios para darle continuidad de los negocios desde mi posición de gerente de recursos humanos somos en las organizaciones los responsables de tener esa relación sana y yo creo que cuando está sana podía hacer lo que nosotros hicimos como empresa eso fortalecer esa relación con los sindicatos fíjate eso tenemos a Ema gracias Ema dale Ema pasó Alex hola 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 buenos días ¿me escuchan? sí perfecto dale hola mira quería hacerte una par de consultas uno ¿cómo ves tú y Felipe el tema de la proyección del tema de salario a propósito del caso que está contando por una parte la buena noticia que una persona encontró casi a la mitad aparentemente del sueldo eso tú lo ves como que hacer una tendencia va a ser caso a caso ¿cómo lo proyectas tú en este sentido? básicamente yo creo que creo que es un efecto de fuerte y manda claramente frente a la necesidad de empleo evidentemente el precio digamos va a bajar va a disminuir pero yo creo que no es tan no es tan significativo yo creo que no debiera haber una una disminución significativa de los de la de la renta no más que lo que habitualmente pasa en una en una situación como esta ¿cachai? ahora nuevamente ahora nuevamente eso a mi juicio es algo que cada uno tiene que ir administrando revisando y decidiendo las conversaciones como las va dando ¿cachai? si uno está dispuesto a disminuir un 40% también hay que hay que como hay que poner ojo ¿cachai? que eso déjame complementar un poco Reca el tema de la renta es súper sensible pero hay un efecto que es inmediato y un efecto que es más de largo plazo ¿cachai? yo lo que veo es que en el largo plazo hace muchos años en Chile no se dañan las rentas a nivel estructural ¿cachai? Chile ha mantenido un nivel de renta a nivel ejecutivo mira que fluctúa entre excelente y bueno digamos ¿cachai? pero no es que en Chile a nivel ejecutivo se pague poco puntualmente hoy día probablemente yo sería mucho más flexible lo cual no significa que tenga que emplearme por la mitad de la renta la niña que se empleó por la mitad lo hizo sabiendo que no llegaba a cubrir sus costos y yo le advertí le dije hey te enojo porque trabajar todo el día por una plata que ni siquiera te alcanza para vivir probablemente va a significar que en dos meses más dejéis votar esa pega porque no vaya a poder buscar pega ¿cachai? no vaya a tener el tiempo entonces las empresas tampoco son lesas y saben que si se traen a alguien demasiado barato que no lo que están abusando del precio se va a ir muy pronto apenas le salga la mejor oportunidad ¿cachai? entonces no es que esto sea un festín para las empresas de contratar súper buen talento a mitad de precio evidente que va a haber ajuste y es algo natural porque las empresas no están teniendo los mismos ingresos entonces tú no podís sencillamente pagar lo de siempre pero una vez que recuperen los niveles de ingresos relativamente normales los sueldos debieran volver a estabilizarse ¿ya? ¿paso a la Camila Bucio? ¿Camila? Yo estoy ¿lo? Sí, dale, dale ¿aló? Por ese momento estoy como a una urgencia así que paso Ya, la Vero Vero González Verónica González Hola A nivel de recursos humanos todo lo que es lo que se llama transformación digital sobre todo ahora que se ha tenido que impulsar más el tema de los canales digitales ¿cómo lo lo estás enfrentando tú? porque se habla mucho en el fondo del tema transformación digital le cae le cae el sombrero es muy amplio pero ¿cómo lo estás enfrentando tú? porque lo que yo entiendo es que la transformación digital ya se tiene que manejar desde el punto de vista muy cultura de la empresa entonces cuando vienen este tipo de cosas en el fondo que hay otras contingencias ¿cómo se enfrenta a eso? ¿o ya entra a otro plano? porque hablar de cambio en cultura organizacional me imagino que es costo y también es complejo eso Interesante pregunta yo tengo la convicción que cuando uno habla de transformación digital eso tiene que ver con como lo mencionas tú con las formas de hacer las cosas de una forma distinta en la empresa y si uno habla de transformación digital uno tiene que buscar como el rediseño de cómo hoy día se hacen las cosas ¿está bien? yo les mencionaba adelante que Turbo es una empresa que está bastantes años atrasado en tecnología bien atrasado en tecnología pero y a veces hay entidades dentro de una organización que no visualizan que la incorporación de tecnología no de transformación digital sino que de herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de negocio lo ven más bien como costo fíjate que en esto en esta situación que estamos viviendo ahora al menos en la realidad de la empresa donde yo estoy quedan evidencias de que es indispensable movilizarse hacia la incorporación de tecnología y te voy a dar dos ejemplos ustedes podrían preguntarse y decir oye Gabriel ¿cómo cómo lo hicieron para avisarle a 5600 personas que estaban en estado de suspensión temporal? Uno podría decir pucha lo ideal es que se junte con su jefe ¿cierto? y podamos bajarle el speech que corresponde para no lo que hicimos fue desarrollar una plataforma donde la persona metía su root y le aparecía el estado que iba a estar a partir del primero de abril en adelante muchos de ustedes pueden decir oye pero qué impersonal con el dolor de mi alma lo hicimos así pero era que había que ejecutar rápidamente esa medida y adicionalmente a eso esta ley establece que las personas que están en un estado de suspensión temporal la empresa debiera entregarles un certificado para que puedan ir a las casas comerciales y hacer uso de los seguros de cesantía para los créditos comerciales ¿cachai? entonces nuevamente ¿cómo le entregamos todo eso a estos colaboradores? en la misma página descargar certificado suena súper simple pero en la experiencia de esta empresa esas cosas no se hacían de esa forma y ahí uno se da cuenta de que son necesarias estas incorporaciones de tecnología para mejorar los procesos de negocio voy a mencionar el último punto que se vincula con la operación Turbú y en general el rubro del transporte todavía tiene muchas oficinas para comprar los pasajes nosotros podríamos tener de hecho nosotros tenemos una página donde la gente se puede entrar a comprar los pasajes los pasajeros ¿cierto? pero los porcentajes de participación del total de la venta son muy bajos todavía nos movemos en torno al 20% y la verdad es que debiéramos estar en un 80% porque y aquí ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como empresa? nosotros tenemos el paradigma internamente que la gente que son nuestros pasajeros nuestros clientes no utilizan la tecnología y yo digo que es un paradigma porque eso es imposible tenemos 20 millones de teléfonos celulares la gente si utiliza la tecnología y yo creo que ahí nosotros tenemos un espacio para incorporar esa tecnología a esos procesos de negocio ¿se escucha? sí entonces significa que esto a ustedes les genera la oportunidad para ahora ver esa transformación ¿cierto? porque si no lo hacen ahora ¿cuándo? yo creo que aunque sean costos absolutamente yo creo que más que entrar en el proceso de transformación digital yo creo que al menos para Turbus para las empresas del grupo de GTP tenemos la oportunidad de incorporar tecnología a los procesos de negocio que es distinto a la transformación digital sí es verdad porque nosotros estamos en una derivada o dos derivadas antes de la transformación digital per se ¿cachai? claro pero ahí también puedes estar hablando de un tema de clientes la experiencia de clientes en el fondo no me lo nombraste pero finalmente la tecnología que se debe ocupar pero que es un piso también tiene que ver con esa experiencia de clientes porque porque yo creo que hoy en día eso va a ser otra cosa que debiera fortalecerse creo yo la experiencia de cliente y cómo poner esta tecnología en servicio del cliente eso no es transformación digital pero me imagino que también es otra área que se diera explotar claro cuando yo hablaba de pasajeros esos son nuestros clientes por eso pero tiene razón tiene razón estoy de acuerdo muchas gracias Gabriel oye antes de dar el próximo pase contarles que me acaba de decir Henry Torres otro alumno que quedó en la pega que fue a entrevista ayer para gerente administración y finanzas mira que maravilla fue él nos estaba quedando hicimos unos ajustes en su preparación hice que llamara un par de alumnos de de la Uplacement y ayer le ofrecieron la pega así que no tengo más detalles pero ya lo llamaré pero de nuevo esto es alimento para todos ustedes ya el mundo se sigue moviendo más lentamente pero se sigue moviendo vale le doy la la palabra a Camila y después a Paolo ya Reca a ver sabemos que lo que está pasando ahora es algo temporal eventualmente volveremos a la vía normal sabemos que muchas políticas o las cosas que se han implementado más que políticas son momentáneas son para sustancias son porque es algo de salud etcétera etcétera pero de las cosas que has vivido tú en la en tu bus en la gestión de personas ¿qué cosas crees tú que están para quedarse que van a ser parte del nuevo normal? porque claro mandar una comunicación masiva por internet que es algo poco eso es algo puntual por la situación específica de ahora pero ¿hay algo en general en la forma de relacionarse o en la gestión de personas o cómo se hacen las cosas hoy que tú sientes que esto no es temporal esto está aquí para quedarse esto va a ser como el nuevo normal que viene? ¿hay algo? todavía quizás es muy temprano para decirlo yo creo que lo primero que se me viene a la mente por ahora es es que vamos a cambiar la forma de relacionarnos o de de generar estas conexiones entre áreas estas mismas tecnologías lo que mencionaba al comienzo yo creo que eso es lo principal por ahora por ahora eso ok Pablo hola hola tengo dos preguntas una con respecto a lo que ustedes decían del fenómeno que ha sucedido con los sueldos que están ofertando más bajo pero que se ve que en el mediano plazo podría revertirse o las compañías tendrían que tomar alguna iniciativa ahí eso podría ser parte de la negociación también al ingresar a la pega como dejarlo amarrado o se vería muy feo ok me bajo a la mitad mi expectativa pero dejémoslo que en un año se recupera esa sería como la primera pregunta y la segunda es con respecto a cuando se reactive todo esto Gabriel tú mencionáis que tuvieron que saber un montón de gente ¿con qué velocidad crees tú que la estaban que volver a recontratar? Mira respecto a la primera pregunta y ahí Matías si me podía ayudar a complementar pero yo dudo dudo mucho que dudo mucho que en una conversación en una entrevista o cuando estés avanzando en un proceso haya tantas diferencias en el 50% las diferencias debieran ser así como máximas a mi juicio del orden de un 20% o algo por el estilo porque cuando tú entras a un proceso ya entraste con un rango de renta y si tú tomaste la decisión de postular a esa posición antes las reglas del juego están dadas ya no no puedes creo yo al final de esa conversación decir oye mira esto significa un 50% de renta de lo que yo ganaba si tú me dijeras eso a mí y yo gerente de recursos humano diría viejo perdimos tiempo perdimos tiempo porque al comienzo del iniciar el proceso las expectativas estaban claras y este era el rango de renta ¿me explico? siempre que efectivamente transparenten cuáles son los rangos al comienzo del proceso por lo general uno se viene a enterar allá al final tú te enteras al final pero uno siempre tiene uno busca los rangos ¿entendés? uno busca los rangos en algún momento de la de la iteración tú declaraste una expectativa o fijaste una expectativa que está dentro del rango de búsqueda ¿está bien? eso y perdón aquí la otra pregunta me dijiste con respecto a la velocidad que podrían recontratar a la gente yo creo que nosotros vamos a llegar del orden de Mati no sé si está aquí de acuerdo conmigo del orden del 20% de cesantía o 18% a lo mejor yo he leído por ahí algunos artículos que hablan que vamos a estar cerca de la crisis del año 82 que estábamos en torno del 20% yo creo que nosotros somos un país que nos movemos rápido fíjate que somos ágiles en ese sentido y no sé una vez que recobre la normalidad y que se tradice en general a la economía yo diría que en menos de seis meses debiéramos estar en una situación cercana como estábamos antes del 18 de octubre creo yo o un año máximo no sé Mati ¿qué opináis tú ahí? Pucha yo son sentimientos encontrados porque hoy día tengo a mi señora sin pega entonces mientras más dure la crisis también le va a pegar a ella pero por otro lado me sobo las manos y ojalá llegue al 20% porque quiere decir que va a tener un negocio más próspero que la cresta entonces yo lo que creo es que todo lo que dice el gobierno lo tiran suavecito y todo pero viene mucho peor entonces cuando sale griones diciendo que vamos a tener meses durísimos es porque yo creo que esta cuestión va a ser pero la hecatombe ¿cachai? o sea porque no pueden salir a alarmar a la gente ¿cachai? entonces todo es así como no mira si estamos tomando las medidas pero yo creo que esta cuestión espero que el último trimestre levante ¿cachai? y va a haber que tener muchos pulmones para estar debajo del agua eso oye yo te quería hacer una pregunta ¿qué es lo que ves tú? o sea venía una tendencia en el fondo de cambio en los perfiles ejecutivos y probablemente ahora se va a acelerar más con esta crisis o sea ya el estallido social fue una crisis ahora tenemos el coronavirus y el estallido social número 2 está esperando que se pase el COVID ¿cachai? entonces mi pregunta es ¿qué nuevas competencias crees tú que se están demandando a nivel ejecutivo? porque que yo no sé o sea veo la Vero la Vero es seca para la venta la EMA es seca para el marketing y así un montón de gente pero eso es lo lo que traemos históricamente ¿qué nuevas herramientas crees tú que necesitamos los ejecutivos para poder destacar para poder perdurar un poco más en las empresas? Yo creo Matías que la lucha de las posiciones afuera no está dada por el ámbito técnico el ámbito técnico está bien bien parejo bien parejo y la diferenciación o la ventaja competitiva que uno debería plantearse como diferenciador tiene que ver con habilidades más blandas con cercanía capacidad de liderar los equipos por ejemplo por ejemplo me hablaba recién de alguien del área de venta el área comercial el área de operaciones tienen que tener desarrollada esa competencia y yo le agregaría una adicional y que tiene que ver con que ellos también tienen que ser capaces de vincularse con la realidad por ejemplo de los sindicatos hoy día la 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 visión de las empresas más modernas de la gestión no es que el gerente de recursos humanos tenga la relación con los sindicatos aquí es el gerente de producción el que tiene que tener la relación con los sindicatos es el gerente de venta el que tiene que tener la relación con los sindicatos son los dueños de los negocios porque es tan importante la relación con los sindicatos que nos pueden pueden hacer quebrar tu negocio si no hay una persona adecuada para ese vínculo con los sindicatos y aquí yo digo olvídense el gerente de recursos humanos el gerente de recursos humanos no debería ser quien tenga la relación o sea si tiene la relación pero no es el único o sea uno tiene que sentarse al lado del gerente de venta el gerente de producción ellos tienen que tener vinculación con los sindicatos y todo eso se traduce en averías de plantas que la gente te decida que tengas credibilidad que seas capaz de transmitir una idea que seas capaz de convencer son definitivamente maliguras averías grandes creo yo porque en lo técnico son todos parejitos la diferencia está en el otro si es equiparable lo técnico es super igualable es equiparable exacto y por lo tanto lo otro aquellos que sientan que tienen oportunidades mejoras en el ámbito de habilidades blandas hay que trabajarlas cuanto antes mejor hay que tomar conciencia de eso hay que generar procesos de transformación interna eso la Paula a propósito a propósito de los sindicatos y el estallido social se sintieron más empoderados los sindicatos ¿cambió el discurso de los sindicatos? ¿qué pasó con eso? ¿me podías contar un poquito si tuviste algún cambio en turbos? mira respecto del 18 de octubre del estallido social la verdad es que nosotros sentimos que mantuvimos una muy buena relación con los sindicatos no hay un empoderamiento ¿cómo decirlo? con tintes políticos pero yo creo que tiene que ver con la composición de los cargos que son sindicalizados que son principalmente regulantes que están vinculados con un variable ellos entienden que si no hay venta ellos no ganan ¿cabes? y si no ganan o sea es imposible que exijan demandas cuando no hay producción digamos ¿cabes? eso es lo primero ¿y en otras industrias de tus colegas? claramente en otras industrias se fortaleció muchísimo el poder de los sindicatos muchísimo muchísimo con demandas mucho más exigentes yo el año pasado por ejemplo el 2019 tuve seis negociaciones colectivas y y al menos la experiencia que nosotros tuvimos fueron negociaciones colectivas bien conversadas bien aterrizadas a la realidad de lo que estaba pasando perfecto por eso tú tú además has recalcado todo el tiempo el tema de la relación con los sindicatos porque me imagino que también esto del estallido social no creo que pase 100% o sea yo creo que igual van a pasar cosas después del del coronavirus entonces me imagino que por eso es tu mirada de tener esa fortaleza de poder acercarte al sindicato de conversar con ellos y estar cerca de las personas definitivamente definitivamente y fíjate que yo en mi experiencia he usado siempre la estrategia de súper transparente yo en las negociaciones les transmitió a las dirigencias sindicales oye esto es lo que tenemos y no hay ni una posibilidad de algo más ¿está bien? y yo mantuve mi palabra hasta el final ¿está bien? hasta el final hasta el final y cuando uno transmite como credibilidad yo creo que eso la gente lo valora perfecto yo creo que lo valora gracias ya pues súper ¿alguien más? chiquillos alguna pregunta Ignacio de Negri sí hola Reká hola ¿qué tal? oye una pregunta ¿qué es lo que te mueve a ti? como gerente de recursos humanos ¿qué es lo que te apasiona? una pregunta íntima ¿qué me apasiona? puta a mí lo que me apasiona es el deporte es el deporte yo estoy en Turbú porque me permite tener una vida que me da espacio para hacer deporte eso es lo que hago me gusta salir deporte para mí es un vehículo para encontrar otras cosas que quiero para mi vida eso bien la otra vez Eduardo Pastén me mandó un video de este Ironman que hicieron en la Patagonia ¿tú fuiste? no él lo corrió fue impresionante hay un video como de media hora en Youtube impresionante se tira al agua a las 4 y media de la mañana a las 5 de la mañana con 4 grados bajo cero una cuestión de loco unas linternas sí no no lo he hecho eso no lo he hecho bueno pero para estar 12 horas haciendo deporte ¿saben lo que es un Ironman? ¿no todos los que están acá conocen lo que significa la disciplina? ¿sí? ¿no? sí ¿sí? ¿cachan? sí bueno 3,8 kilómetros de nado 190 bicicletas y 42 de trote ¿no? 180 bicicletas 180 bicicletas y 42 de trote exacto impresionante bueno Francisco Segers gracias hola Gabriel Francisco Segers por acá hola Francisco una consulta tengo de hecho Turbú lo tengo dentro de mi empresa en las cuales me gustaría trabajar mañana entonces me interesa preguntarte yo vengo del mundo de las TI este tema que estábamos conversando hace poco de la transformación digital no sé si me podés contar un poco Turbú o el rubro de transporte en general como lo veis tú en términos de qué nivel de madurez están si están muy empañados con el tema de la transformación digital o si tienen muchos desafíos todavía por delante y si me podés comentar brevemente el área de tecnología de Turbú cómo es digamos un área grande tiene muchas personas eso oye te dejo te dejo invitado para que nos conectemos en LinkedIn y de hecho para todos conectenme en LinkedIn si quieren después podemos coordinar una reunión de redes también que están interesados ¿vale? gracias excelente no se escucha acá perdió la señal pero ¿está todavía conectado? no se escucha mí no perdón ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ya lo que les mencionaba era que alguien me había comentado algo sobre la transformación digital y dice una separación entre para iniciar un proceso de transformación digital ¿cierto? que tiene que ver con una transformación cultural de la organización hay que recorrer un camino y yo siento que en Turbus ese camino todavía no lo hemos terminado de recorrer estamos yo diría en la mitad del camino ya y por lo tanto y con eso tú que estás metido en ese mundo vas a cachar inmediatamente que el nivel de madurez que estamos y respecto de 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 tecnología bueno tenemos una gerencia de tecnología que estamos principalmente desarrollando proyectos vinculados con acercamiento con los clientes no sé como aplicaciones para que el pasajero o el cliente ¿cierto? en el bufo en el wifi estamos en esa línea de desarrollo eso principalmente ok gracias oye bueno vamos si no hay más preguntas cerrando agradecerte mucho Reca tu tiempo haberte importunado ahí en la intimidad de la casa ahora es más práctico hacerlo así que ir a la oficina sacarse el tiempo podemos además acceder a mucha más persona hoy día fuimos 34 conectados en su minuto lo cual en la oficina no nos hubieran entrado tendríamos que haber estado sentados uno arriba de otro súper interesante lo que planteaste yo rescato varias cosas y me imagino que los participantes también pudieron rescatar cosas aclarar sus dudas y eso y nada pues aquí a ponerle a seguir dándole duro inviten a Gabriel en el link traten de reunirse con él pongan en práctica lo que han aprendido acá porque así el Reca después me da feedback de cómo están preparados háganos lucir bien que hacemos bien la pega y y eso nos estaremos conectando próximamente por acá oye Matías yo antes de cerrar también de verdad quería agradecer esta invitación porque para ser bien sincero me permite salir un poco de la pega de verdad estos espacios para mí son una inyección de energía y de motivación fíjate en este último tiempo hemos estado principalmente o he estado principalmente en pegas así súper operativas haciendo 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 y de verdad este espacio para mí fue un regalo así que te agradezco Matías la invitación y te agradezco a todos los que los que participaron en esta en este conversatorio pero para mí realmente fue un agrado y como te decía siento que me sacó de mi día a día y se agradece que rico muchas gracias por esas palabras nosotros felices y nada seguiremos en contacto de todas maneras en contacto cercano eso perfecto listo un abrazo grande chau 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 y nosotros nos encontramos más a las cuatro con lo de Carlos los que quieran chau chau